... Cuando se vaya el sol... ...ya habrá siempre el rey... ...ya está gruflando... ...ya... ...ya lo viste, está así muy grande... ...ya lo hacía... ...ya hará la liote... ...lo coge y le da un vuelo... ...qué buena que están las florcitas... Mira la de la... Mira, esta es la nuestra... ...es amarilla, la de la puerta nuestra... ...no? Gracias.